como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y esta vez te voy a enseñar cómo hacer el efecto tan impala este efecto es muy bueno ya que veo que hay mucha gente tiene tiempo libre pero el vídeo queda mucho mejor en pc pero esta vez vamos a hacer dos aplicaciones cuáles son esas dos aplicaciones van a ser power director y kinemaster comencemos no voy a agarrar un vídeo del rubio y voy a coger específicamente en una parte del baile esta parte aquí justamente aquí vamos a cortar primero vamos a hacer la velocidad a ojo a 1.5 vamos a bajarle el volumen y cuando hagamos esto lo que vamos a hacer ahora es cortar la parte esta de acá y aquí exactamente entonces vamos a ir cortando ojo vamos a dar todo el dinero cuando digo todo es todo ya he hecho todo esto lo que vamos a hacer ahora es coger un cuadro cada uno y vamos a bajar la velocidad aquí en este punto y así sucesivamente vamos a ponerlo primero vamos a ponerlos aquí aquí podemos pulsar para que se vea así le vamos a dar aquí en cuadros vamos a poner color blanco este color blanco le vamos a bajar la capacidad como hasta aquí en 14 más o menos vamos a ponerla acá y vamos a dar el mismo efecto que es pulsar nos vamos aquí efectos tenemos a panorámico para que el vídeo tenga más como un efecto más que mejor un poco más el vídeo vamos a poner todo lo último ya he hecho lo siguiente vale vamos a exportar el vídeo a la calidad que tú quieras y esperemos exportar el vídeo lo que vamos a hacer es irnos a power director ojo no nos vayamos a power director vamos a exportar el vídeo exportar el vídeo exportado que es este ya cuando lo vamos a hacer es irnos aquí a efectos le vamos a dar a retrasar este efecto de retrasar lo que va a hacer es crear como 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 te lo explico se va a crear como una especie de efecto pasado que el movimiento que el hizo se quedó guardado básicamente por aquí miren ya esto aquí ya vamos a exportar pero porque me dices exportar ahora porque vamos a no se pueden poner dos efectos a la vez o si no lo hiciera todo en uno solo entonces exporta ya cuando habíamos exportado nos vamos atrás bueno aquí vamos a hacer lo siguiente ya he exportado el vídeo salimos al último que es este y vamos a darle aquí a este efectos le vamos a poner ojo latiendo este efecto de acá este efecto de aquí lo que vamos a hacer es bajarle lo a 110 ponerlo en 13 o 14 si no tiene en cuenta el movimiento del vídeo o sea el baile el movimiento que haga el personaje tiene que ir sincronizado con el golpe que haga la canción del vídeo vamos a exportarlo por última vez exportarlo a la calidad que así de a ti se te dé la gana y espero que te haya gustado el vídeo vamos a exportarlo por última vez exportarlo a la calidad que a ti se te dé la gana y espero que te haya gustado el vídeo dale like y por supuesto activa la campanita para darte más efectos nos vemos hasta la próxima chau 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 ¡Suscríbete al canal!